Nosotros somos el Grupo NOA, somos categoría Smart Group Mayores Inicial de la categoría C y salimos campeonas provinciales y campeonas nacionales. Bueno, la última competencia fue este sábado y queremos que nos cuenten cómo ha sido esta jornada muy extensa que les tocó vivir. Llegamos a las 8, hicimos nuestra prueba de pista a las 10, a las 13 se realizó el desfile con todos los grupos que participaron en el torneo de diferentes categorías y patinamos, competimos alrededor de las 7 de la tarde. Bien. Era una pista que nosotros no estábamos acostumbradas a patinar, era muy grande y bueno, fue complicado pero pudimos lograr lo que queríamos. Es que desde la tribuna tenían muy buena hinchada, ¿no? Muy buena hinchada. Bien. Bueno, y así como había sucedido en Rosario, en Buenos Aires tuvieron muy buenos puntajes que, bueno, de esta manera se consagraron campeonas, ¿no? Claro. Nos consagramos campeonas gracias a los puntos que tuvimos en Rosario, en el Nacional pasado, que fue el 23 de junio, y los puntos que tuvimos en este fin de este torneo. Bien. Bueno, cuéntanos un poco de cómo ha sido el progreso en cuanto al crecimiento de ustedes en la coreo que tenían que presentar allí desde el primer provincial en las parejas hasta este último en Buenos Aires. Bueno, nosotros en la pareja hicimos un baile que en una parte tenía como diferentes cuartetos y entonces eso lo cambiamos y le pusimos como un bloque que había que hacer como ir a ir todas iguales así. Y eso es como que estuvo bueno cambiarlo porque es como algo más avanzado para nosotras, para ir aprendiendo más. Bueno, también queremos agradecer a los papis que nos ayudan a estar en este grupo, a Aldana, que nos ayuda durante toda la semana, nos mejora, nos ayuda a progresar, a Alfredo y a Nacho que son de Rosario, que son nuestros coreógrafos, que vienen un día a la semana, nos cambian la coreo, ellos nos ayudan a... nos cambian la coreo y coso. Nos ayudan a mejorar, ¿no? Bien. ¿A qué hora estuvieron volviendo? ¿Tuvieron mucha gente que los acompañó en Buenos Aires? Sí, nos acompañaron muchas personas. Estuvimos volviendo alrededor de las 3 de la mañana y al otro día salimos a hacer caravana. Bien. Bueno, disfrutaron mucho esta competencia. Me imagino que de las 3, bueno, siempre destacan algo de cada una. De esta última, bueno, un poco algo que nos puedan contar. Claro, el Nacional es como el más importante para nosotros. Y la verdad que la experiencia es hermosa y es inexplicable. Bien. Era un club muy grande, era una pista, bueno, las chicas decían que estaba media complicada en cuanto a que era media resbalosa, pero en sí era un lindo estadio. Sí, era el Municipal de Pilar. Bien. Muy lindo. Bueno, ahora van a seguir entrenando. ¿Ahora las competencias finalizaron? No, queda un zonal en Esperanza. Bien. Así que, bueno, las campeonas nacionales presentes. Sí. Muchísimas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!